Un tema inesperado, pero muy real en la Carta de Santiago, es el de la libertad. Con tantas palabras fuertes, como ya hemos mencionado, a uno le puede parecer extraño que esta carta nos esté hablando de libertad. Pero hace unos días hacíamos una comparación, la del agricultor, piensa que hay un cultivo, y piensa que ese cultivo está amenazado por insectos, plagas, pestes, malezas, todo tipo de daños parecen caer sobre ese cultivo. El fruto que hubiera podido dar ese cultivo, está frenado, obstaculizado. Seguramente esa planta, pensemos en un árbol frutal, que hubiera podido dar tanto, está dando muy poco y de mala calidad, porque está agobiado por todas esas plagas, está agobiado por todas esas malezas que le roban los nutrientes. Entonces, ese arbolito no está pudiendo dar lo que podría dar, porque está agobiado. A medida que le vas quitando lo que le frenaba su alimento, lo que le frenaba su libertad, entonces, con fuerza puede dar todo lo que tiene. Ese es el esquema de la Carta de Santiago, exactamente ese esquema. Es decir, que a medida que nuestra vida se va liberando de todas esas cadenas que nos atan, que finalmente son cadenas de pecado, a medida que somos liberados por esas cadenas, de esas cadenas, entonces, somos realmente libres y podemos dar fruto. Tres cosas están conectadas entonces. Que se rompan nuestras cadenas, que por consiguiente lleguemos a ser libres, libres de todos esos males, y que desde esa libertad podamos ser plenamente cristianos y dar el fruto que Dios quiere para nosotros. Esas tres cosas están relacionadas. Y esas tres cosas están relacionadas también en la Carta de Santiago. Podemos decir que su propósito es que nuestra vida cristiana sea plena, porque es verdadera. Verdadera vida cristiana, que significa vida en plena floración, vida que da fruto pleno. En esto encuentra gloria a mi Padre, había dicho Jesucristo, en que vayáis y deis fruto, y un fruto abundante, un fruto que permanezca. Eso es lo que quiere Santiago. Con este contexto entendemos por qué nos ha hablado como nos ha hablado. Por qué quiere que no nos dejemos encadenar por la arrogancia, ni por la codicia, ni por la envidia, ni por las rivalidades. Y eso es lo que aparece en el texto de hoy. Mientras está uno quejándose del otro, y es que fue él, y es que él me hizo, y el culpable es este, y el diagnóstico es este, que muestra que la culpa es de él. Mientras estamos enredados en esos eternos diagnósticos de culpabilidad, no crecemos, no crecemos, y no damos fruto, porque somos prisioneros de esas acusaciones mutuas. Entonces dice él, suspendan esas acusaciones. Eso no lleva a ninguna parte. Porque a través de esas acusaciones yo estoy tratando de demostrar que el otro está mal. Y a través de los juramentos, a través de jurar, y volver a jurar, y volver a asegurar, estoy tratando de demostrar que el que está en lo correcto soy yo. Esa es la relación que hay entre las dos partes del texto de hoy, en la primera lectura. Porque por una parte nos dice, no se quejen, y por otra parte dice, no juren. ¿Y cuál es la relación entre las dos cosas? Que a través de nuestras quejas de los demás, estamos tratando de demostrar que ellos están equivocados. Y a través de nuestros juramentos, estamos tratando de erigirnos como los que están en lo correcto. Santiago nos dice, ni una cosa, ni la otra. Así no es. ¿Por qué? Porque nos quiere libres. Porque no quiere que estemos encadenados a esa especie de juicio perpetuo sobre los demás. No te enredes con eso. Es como si nos dijera, estás hecho para crecer y dar fruto. Y mientras estás tan ocupado diagnosticando al mundo entero, te mueres de tu propia enfermedad. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé esta santa libertad. Que Dios nos dé esa libertad para dar nuestro verdadero y pleno fruto. Amén.